Al final la vida no son solo viajes de ida, también lo son de vuelta. Y hoy estoy aquí con todas y con todos ustedes de vuelta, de nuevo, el eterno regreso siempre a Guima, el pueblo, a la ciudad que me parió y que me trajo a este mundo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran hoy aquí y me honran con su presencia en uno de los días que no les queda la menor duda que recordaré toda mi vida. A las autoridades, excelentísimo señor alcalde, a Irán Puerta, a todo el equipo de gobierno, Gustavo Pérez, Magui, como no, Patricia, concejala de fiesta, a cargo de todos estos actos que hemos realizado entre ayer y hoy. Patricia, al final sale, al final todo sale y los nervios son buenos. También a las y los representantes de todos los grupos municipales, a la directora general de Centro de Infraestructura y Promoción, el Dali González, al diputado del Común, mi gran amigo, Rafael Llanes, al consejero delegado de Participación Ciudadana y Universidad del Cabildo, a mi amigo también, Naucet Guglota, al exministro que ha hablado y a los diputados, Juan Fernando López Aguilar. ¿Cuántas cosas buenas has hecho en este país con nosotras y con nosotros, Juan Fernando? ¿Cuántas leyes, cuánta igualdad, cuántos derechos has traído en esta democracia con Pedro Cerólo, con José Luis Rodríguez Zapatero? A los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, mis amigos Omar, David y Patricia Hernández, querida. A los alcaldes y alcaldesas de nuestra isla, de nuestra pequeña isla, de nuestra gran isla, que están hoy aquí presentes. Y a los representantes de los colectivos LGTBI de esta isla, que a veces tardamos, a veces llegamos tarde, pero llegamos con fuerza, compañera, llegamos con fuerza. Dicen que terministe tarde en estas cosas, pero cuando llegamos, llegamos, y llegamos del todo. También a la Fundación Pedro Cerólo, y también a mi amiga Eugenia Sanjil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI de España, porque aquí en Canarias cuando nos ponemos, nos ponemos, que no nos vamos a quedar solo aquí, sino en la presidencia de la federación. Y como no, mi especial agradecimiento también a la Asociación de Mujeres del Valle, AMUBA, la Asociación de Vecinos Brisas de Chilisay, de aquí, del Socorro, la Asociación de Vecinos del Puerquito de Huima, de Fátima, de Descobonal, de Francisco Javier, de San Pedro de la Riva y de Chacona. Y por supuesto, a Gonzalo Hernández y a Yelco de Libertrans, que junto con las asociaciones de vecinos nombradas, fueron los promotores de que esta iniciativa fuera a la Comisión de Honores y Distinciones de Huima. A mi querida amiga Rosalía, que me está filmando, también culpable del premio Cardón, aquel año 2009. Y esta comisión resolvió posteriormente, por unanimidad en el treno del Ayuntamiento, por unanimidad que este hecho se estuviera produciendo hoy. Hoy, 15 de mayo de 2021, faltan dos días para que se cumplan 30 años, desde que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como un trastorno mental, aquel 17 de mayo de 1991. Hoy, 15 de mayo de 2021, las personas trans seguimos siendo consideradas enfermas ante la ley y ante una parte de esta sociedad. Y esto tiene que terminar, compañeras. Pero hoy también, 15 de mayo de 2021, hay motivo para la esperanza. Como comprenderán, estoy muy, muy emocionada. El viento, el eterno viento de los socorros, la brisa del mar, es la pasión intenso. También estoy orgullosa porque mi pueblo, Wimar, va a grabar mi nombre en una de sus calles. Pero no, no os engañéis. Esto no va por mí. En esa placa están escritos los apellidos de todas aquellas personas que tuvieron LGTBI, que tuvieron que irse un día de sus pueblos y no pudieron volver a regresar, porque sucumbieron ante una España llena de sombras que nos intentó hasta doblegar el alma y el espíritu. La España de la ley de vagos y maleantes, la de la perrosidad social o el escándalo público, o los campos de concentración en Tejía, a donde nos llevaban a trabajos forzados a las personas LGTBI. Hoy vivimos mucho mejor que entonces, pero hemos abierto camino y mentes a pasos agigantados. Pero la memoria democrática es importante y hay que reivindicarla. Esa faña también que fue la del rechazo familiar y el éxodo forzado del estigma y del escambio público por el solo hecho de ser una persona LGTBI hasta el final de sus vidas en los pueblos. Y de esto, todas, todos y todes, conocemos muchas personas. Va por ellos. Las arrugas de mis ojos atestiguan 61 años de lucha que han visto, os lo puedo decir, casi de todo. Y las cicatrices que no se ven me recuerdan cada día la importancia de no repetir otra vez nuestras propias historias, de no caer, por favor, en los mismos errores, ni permitir las mismas injusticias ante la intolerancia. Porque aún sigue habiendo pueblos donde se hace muy difícil la vida para las personas LGTBI. Para ellos y por ellos, Wilmar es y debe de ser una referencia positiva. Este valle, cargado de magia, ha evolucionado al ritmo de los tiempos y ha abrazado la consagración de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad que recoge nuestra carta magna, la Constitución Española. Con leyes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género que posibilitó el cambio de mi documentación y de otras tantas personas trans en este país y en esta comunidad, nuestras islas canarias. O las que están en proceso, como la Ley Integral Trans de Canarias, que se aprobará seguramente este metafolino, y la Ley Integral Trans estatal. Ahí nos tendrán siempre de frente. La Wilmar de hoy es la Wilmar de esas leyes, es la de la diversidad en sus calles, en sus baulas y en sus casas, es la que llevo presente, y me embarga, la que me emociona, y de la que hago gala, en Madrid, en la Argentina, y donde haga falta. El socorro. solo con decir su nombre, surpen a borbotones los recuerdos, el olor a salitre, a mar, a las tabaibas y a los calones, los recuerdos de los veranos de mi infancia, de mis amigos de toda la vida, como Pedro Gamián, un conchi, y otro tanto. Aquí, unos metros más arriba, está la casa familiar de aquellos largos estíos. Imagínense ustedes cuánta emoción. Aquí viví noches como las que nos alumbraban las hogueras de San Juan o las de San Antonio. Me acuerdo tanto de las velas, el carburo, o el gas que nos iluminaba, de todas aquellas cometas que hacíamos volar con nuestros sueños atados a ellas, de los marrubones para ir con mi padre, cuyos antepasados son los ancestros de nuestra isla, los guanches, para ir con él a mariscar a la restinga, mientras que el sol se asomaba por el horizonte con los diez mil naranjas rojos o marrones posibles en el eterno azul del Atlántico, de mi madre, doña Tomasa, o de mi hermana, Conchita, preparando un arroz amarillo con lo que nos había regalado ese día de amar, o del mal país que dicen inóspito donde la vida se empeña en abrirse a la fuerza entre las piedras. El socorro y la bajada son para mí una misma cosa, la de las manzanas verdes o la de las almendras garrapiñadas, con la obligada subida, por supuesto, a la montaña grande. Lo de bajado llevaron a ustedes a perdonar, pero ya era otro asunto. Y eso tenía que ver dependiendo en cuantas carretas parara y vino que iba a ser de por medio, que hasta podía bajar rolando. Un pueblo, este, el socorro, engalanado de parneras, de casas con las puertas abiertas, donde todas y todos eran bienvenidos. Carne fiesta y vino del país para invitados y vecinos. Ese es el socorro que hoy rebondiza una calle y que debe de ser símbolo de la concordia, de la convivencia y del respeto de las diferencias de todas y todos los guimarelos. Una calle para quienes ya no están con nosotros y nunca pudieron volver. Una calle para los presentes y las futuras generaciones, a quienes tenemos el deber de dejarles un mundo mejor que el que nosotros ahora mismo habitamos. ¿Por qué? Tanto dolor, tanto sufrimiento y tantas vidas por el camino de verdad no puede haber sido en vano. Me niego a que no hayan servido absolutamente para nada. Voy finalizando. Ciudad de Guimar, hoy te doy las gracias por abrirme los brazos y hacerme sentir tan querida. Hoy le doy a todas y a todos ustedes las gracias por devolvernos a mí y a quienes me precedieron un cachito de dignidad arrebatada. Nunca más volvamos a bajar la mirada ni a hincar la rodilla. Nunca más pidamos perdón a nadie. Nunca más volvamos a agachar la cabeza ni a pedir perdón por ser quienes somos ni por amar a quien queramos. muchas gracias a todas y a todos por este inmenso honor lleno de sueños y de tinera que ni tan siquiera nos atrevimos a imaginar o nos tenían prohibido hasta pensar. Llegados aquí solo me queda por decir que viva Guimar, que viva el socorro y que viva la romería de nuestra señora del socorro. Viva Guimar. Aplausos